¿Qué es la línea de computación afectiva? Lo de estimar cuantitativamente el estrés y nos encontramos con una técnica que se llama la coherencia fisiológica, que servía para medir el estrés de manera cuantitativa. ¿En qué consiste la coherencia fisiológica? Normalmente uno percibe o siente la coherencia fisiológica cuando un día cualquiera, uno se levanta por ejemplo y ese día se siente muy bien, se siente bien físicamente, se siente bien de ánimo, se siente bien mentalmente como muy despejado. Si en ese momento nos tomaran las señales del cuerpo, las señales fisiológicas, hablo de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión, se encontrarían que todas esas variables están sincronizadas, están oscilando y variando al mismo ritmo. Y a eso se le llama la coherencia fisiológica. Esta medida se puede utilizar para mirar qué tan estresada o no está una persona. Cuando estamos estresados generalmente se aparece una descoordinación entre estas variables o una incoherencia. Y cuando estamos, digamos, en un estado de calma, un estado de equilibrio, decimos que estamos en coherencia fisiológica. Esto fue el punto de partida para empezar a trabajar en otros proyectos y nos llevó al día de hoy a trabajar en un proyecto con otras instituciones que se llama el proyecto Bio 5D. En este proyecto lo que estamos haciendo es tratar de estimar también cuantitativamente las distintas emociones. Y a esto es lo que le hemos llamado computación afectiva. ¿Y cómo medir las distintas emociones? Pues se utilizan todas estas variables fisiológicas para calcular la coherencia fisiológica y otros índices que nos permiten identificar cuándo una persona está en una determinada emoción. Esto lo vamos a utilizar como una herramienta de autoconocimiento, como una herramienta de trabajo, para que las personas puedan gestionar mejor sus emociones. Gracias. 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 Gracias.